Una de las primeras medidas que va a tomar el nuevo director de la DGT será actualizar el carné por puntos. Así lo ha anunciado Pere Navarro durante la presentación del balance de siniestralidad vial. Aquello fue una medida importante, sí, vale, 10 años o 12 años después, se cumplió 12 años el 1 de julio. Mi manual y el manual dice que has de parar, hacer un balance y aprovechando la experiencia acumulada, actualizarlo, retocarlo para darle un nuevo impulso. El año pasado se produjeron en España un total de 102.233 accidentes de tráfico con víctimas, en los que perdieron la vida 1.830 personas, 20 más que en 2016, lo que supone un incremento del 1,1%. Se trata del cuarto año consecutivo de incremento de víctimas mortales. La velocidad y el alcohol al volante son dos de las principales causas de accidentes. Si alguien de los que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle conducir. Ojo, con el alcohol y la conducción, no porque te puedas matar tú, sino porque puedes matar a alguien. Y como mates a alguien, no vas a poder dormir el resto de tu vida. No vas a poder mirarte al espejo y tu vida queda rota. Pere Navarro ha querido dar el mismo mensaje para aquellos que se distraen con el móvil mientras conducen. Si alguien que va en el coche ve que el conductor utiliza o pretende utilizar el teléfono móvil, es tu responsabilidad avisarle y no dejarle que cometa este riesgo. Lo digo porque es la primera causa, desde el 2016 me parece que es la primera causa de muerte por delante de la velocidad y del alcohol. También ha incidido en la importancia de prestarle especial atención a peatones, ciclistas y motoristas que representaron el año pasado el 46% de los fallecidos. En 2017 perdieron la vida 78 ciclistas, 359 motoristas y 351 peatones. Gracias. 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 Gracias.